Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Robi con John Miko. Vamos a ver qué tal está. Opa, 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 de repente salió un puñetazo. ¿Qué fue lo que pasó? Le explotó la cabeza, literal. Pero, ok, vamos a tener este tipo de cositas en el video, al parecer. Ok, ok, vamos a lo full cantadito. Y esto, Robi, que no hemos escuchado en algunas canciones también por ahí, top. Toma, toma, todo como que... Está como muy cute. Sí, exacto. Me gusta, me gusta. Es que también el Robi como canta, canta como bonito, o sea, es full. Opa, 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 eh. Fue como que reventa, pero en aquí. Pum, en chiquito, no sé, en cortito. Opa, bonito. Más bonito, sí, sí, sí. Tintín, ahora... No, me sirve. Muy bueno, muy bueno. Ahora esto, yo, Miko, eh... ¿Cómo? Está donde como cantada la hace, pero no sé, o sea, nunca la he escuchado como en este tipo de cositas. Veremos, veremos. Es que el sonido también es muy bueno. Sí. El sonido está muy bueno, me gusta. Me gusta, me gusta. Es ese tipo de cosita por ahí. De hecho, en cuestión de videos sí tenemos ahí cosillas, elementos, pero no tantos. Es como que entre bonita, triste, es por todos los votos. Es todo, es todo. Es todo, sí. Y nuestra John Miko pelirropa. Sí, sí, sí. Me encanta estrenar. Baby Miko ahí estrenando, sí, oficialmente en un video. Puede ser este lookcito ya. No sé si esto es amor o es solo que me siento sola. O te voy a ver el balcón que estoy que yo leo ahora. No, es que qué tiernos se ven juntos, por favor, en el video. Exacto. Los dos se ven como muy bonitos. O sea, yo también tenía la duda de, yo Miko, porque es muy rapera y todo lo que hace, pero también ha hecho este estilo de cositas. Y acá. Aquí está. Y en la cabeza de Kale también ahí. Bueno, efectos, efectos ahí que la metieran un poquito y lo que sea. Buen video. Vamos en el carro en movimiento. Me encanta, me encanta que me esté cantando tanto. Sí, o sea. Que sirve mucho. Un poquito la entrada fue como a su estilo, porque no había tanto sonido y era como que algo así de letrita pura, pero acá ha cantado. Me encanta esa parte, o sea, como todo el corito. Sí. Ese corito fue como a su estilo, de hecho, con los dos, digamos, de esta forma cantado. Por favor, jugando con las manos. Claro, y estas tomas que fueron muy populares en su momento de el carro en movimiento, grabando desde dentro del carro, los otros por fuera. Es verdad, es verdad. Oh, no, 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 el pelado se va a arrancar la greña, literal. Pero... Esa toma no la voy a superar. Sí, sí, sí. No, es que es de que empezó que tiró el puñetazo que rompió todo el cráneo y dije, ¿qué pasó? Se fue. Ah, el video es bonito. O sea... Es demasiado bonito. O sea, todo, todo, el concepto en general de la canción. Son como muy tiernos en el video los dos, ahí. Sí, por favor. Opa, opa, esa, 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 un poquito ahí, guitarrita y... Ojo, eh, ojo con este momento. Digamos, un poquito más la pura, la pura voz. La vocecita, sí. Es que me encanta esa frase. De que mejor ni lo leas. Mejor ni lo leas. Ya mejor déjalo así. Y está como que para propio, pero también como el amigo ahí que le estaba diciendo al Roby. Nada, me encanta, me encanta escuchar a mí con esto. Sí, sí, sí. En esta ondita, le queda muy bien. Se van muy lejos y los dos ahí cantando ya esta partecita. Si a ti, pero no me escribas, aunque tienes celos, por qué quieres decir, voy a saber qué estás pensando en mí. Tum, tum, tum. Tiraditos ahí ya todo. Este... Literal, literal, es el sentimiento de la canción. Está como que sencillo el video, pero tiene sus cositas... Tiene muchos detalles. Sí, 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 pero son ellos dos. Ah, este más un solo ahí de la guitarra. ¿Aquí para ir cerrando o qué onda? Oye, pero entonces muchas guitarras de diferentes estilos han sido utilizadas ahí en el sonido. Y ya. Y ya, literal, ahí. Me encantó. Ok, ok, pues... Ay, me encantó. Muy buena, eh. Me encantó, ese es un buen junte. Exacto. O sea, me gusta el junte. Exacto. Cuando vimos que iba a salir, dije, opa, ¿qué puede salir de esto? Algo interesante. Porque habían puesto el preview y era muy, este... Se escuchaba bien. Sí, muy del estilo cantadito y lo que sea. Y dije, wow, con John Mico, ahí está. Ahí está. Me encantó, me encantó todo. El video se fueron con el video, me encantó. Sí, sí, sí. Sencillito, pero son ellos dos metiéndole todo el flow. John Mico Pelirroja también me encantó estrenándose aquí por primera vez. Me encantó también. Bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos seguir en nuestras redes sociales. Ir a nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos.